Son 15 cabrones que todos se rifaron Todos para arriba, nadie se queda atrapado Una modelo negra me quita la se que traigo Unos cuantos gallos en rombo para el ensayo Todos portavoz sencillos pa' cascar con los bolsillos En la nube siempre andamos, ya creo es mi domicilio Cuando me gusta el desmadre, doble vaso de jarabe La única persona que le pido disculpas mi madre Yo nací malandro y no fui el culpable Esto no es mentira, lo traigo dentro de mi sangre Le marco al H, ocupo otro pase Esa de la blanca que me llene bien la llave Hold up, hold up No pienso parar hasta que mis padres tengan todo No le debo nada a nadie, vengo desde el lodo A los enemigos sin pensar lleno de plomo No me para nada, yo pa' todo busco un modo Me la paso tranquilito, trabajando los kilitos Siempre salgo mamadas, truchas lo único que les digo Traigo gente para todo, no más hago una llamada Disfrutando lo que viene porque la vida es prestada Con 15 cabrones que se tratan como hermanos Y nacieron pobres, para nada se rajaron Con esta me despido, los venenes de desmadre Traigo mi equipo pa' cualquier cosa que pase Ah, valeo Falta lo que viene Gracias.